bueno aparte de la primera posición que sería ésta de do mayor que no la voy a abordar en este vídeo que es una posición que no es digamos transportable por usar cuerdas al aire la primera posición que yo voy a enseñar ahora es ésta dedo 2 en la nota do tercer casillero se ve bien ahí quinta cuerda va todo re mi fa sol la si do re mi fa sol la hay algunos que también enseñan esta misma posición de esta forma lo cuesta muy bien con el fa acá en el traste 1 pero yo prefiero tocarla así llegando hasta la del casillero 5 entonces sería todo re mi fa sol la si do re mi fa sol la ahora descendente no sigo bajando si la sol fa la paso limpio siempre es importante empezar y terminar de tónica o sea empezar la digitación la posición por tónica bajar subir a abordar todo el diapasón y llegar a la tónica que es la próxima vez hay que aumentar el compromiso todo mi con sentido a la tónica y la ocho aportar todo el diapasón y llegar a la tónica y llegar a la motif en este caso y la otra vez en el traste un rato acaso yo sí es el c Strength 1 en el traste 8 acá puedo estirar acaso y con el dedo 4 o puedo hacer el si acá fuera de digamos del traste 5 de la posición que estoy manejando entonces puedo hacer do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do siempre es importante abordar toda la posición del diapasón acá justo llegamos hasta el do pero podemos caer en otra nota lo importante es la escala abordarla en toda esta porción o este fragmento de la guitarra do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do sigo bajando porque la posición la porción de la guitarra me da un poquito más de notas do si la si do dedo 2 en el do del traste 8 do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re llego a este re porque la posición me lo permite me da me da un changui más digamos siempre que puedo respetar la posición de dónde está parado los dedos marcando me está está bueno voy de nuevo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do y y ahora voy descendente si todo siempre es importante empezar en tónica y terminar en tónica siempre es importante empezar en tónica y terminar en tónica para que el oído entienda dónde está digamos como la raíz tonal y no sea un mero dibujito vamos a la posición que sigue y para mí es una de las que más me gusta la más importante para mí porque la más importante para mí porque empezamos con la tónica en el dedo 1 do re mi abrimos esta es una digitación que antes no se vio de esa forma do re mi fa sol la si do ahí llegamos una octava re mi fa sol ahora acá quiero contar algo la mayoría de la gente lo enseña así y está muy bien porque está en una posición es como lo que corresponde está bueno estudiarlo así si está muy bien pero para los fines prácticos a mí me gusta tocarlo de esta forma porque mantengo un patrón de tres notas o una digitación de una forma por cada par de cuerdas se quedaría do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa me estoy yendo a la posición digamos de la posición del dedo 1 sí pero para fines de la memoria y los dedos y musicales a la hora de la improvisación a mí me es mucho más más práctico más fácil vamos a la última posición dijimos que eran cinco posiciones esta está la tónica o sea el do en el traste 15 de la quinta cuerda 12 13 14 15 quinta cuerda ahí tengo el do puede acercar un poquito más do re mi fa sol la si do ahí tengo una octava do re mi fa sol entonces quedaría descendente bien tengo notas para atrás por supuesto do si la sol fa mi como dije antes está muy bueno siempre empezar de tónica recorrer toda la posición abordar todo lo que se pueda entonces esto quedaría la otra vez do re mi fa sol la si do y les comento que este dibujito o este diagrama o digitación es la misma de la cual yo había hablado en un principio de esta solamente que acá usamos cuerda al aire y acá estamos pisando todas las notas pisando las cuerdas entonces a lo que voy es que este mismo dibujito es igual a este solamente que este no lo puedo transportar no puedo hacer por las cuerdas al aire entonces lo que tengo que hacer es transportar este mismo dibujito y yo quiero tocar re hago bueno recomendaciones memorizarlas bien memorizar cada posición son cinco tocarlas de tónica por supuesto tocar desde quinta por ejemplo acá no pero después agarrar y empezar desde la primera empezar de diferentes lugares después unirlas como las unimos el dedo uno va a ser como nuestra locomotora donde te va a llevar a la posición siguiente entonces podemos bajar en una posición y subir en otra o retroceder también inventen todas las posibilidades que puedan para poder jugar y poder improvisar y mezclar ideas otra sugerencia obvia es pasarlas de tonalidad o sea estos dos bueno este mismo dibujito lo paso a sol sol do re mi fa sol se puede hacer por el ciclo de quintas hacer do sol re y pasarla en todas las tonalidades posibles otra sugerencia es poner cualquier backing track si quieren pueden agarrar los backing tracks de tango que yo hice que los pueden encontrar acá en una tarjetita que está acá ahí dale click ahí 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 y pueden jugar arriba de con las escalas arriba de esa base o cualquier otro backing track y empezar a jugar con las posiciones pero primero memorizarlas bueno amigos hasta acá llegó el vídeo espero que les haya servido no olviden compartir y darle like y suscribanse al canal nos vemos vamos a ver 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 Gracias.